En este vídeo vamos a ver algunas de mis predicciones y el estado actual de los hombres más fuertes que van a intentar levantar los 505 kilos de peso muerto. Como ya he dicho muchas veces, queda una semana para este evento, se hará el 6 de agosto en Cardiff. No me voy a poner a dar datos de cada uno de ellos porque ya les hice a cada uno vídeos hace semanas. Me voy a limitar a enseñar cuál es su pico de forma actual, qué es lo máximo que han podido levantar hasta ahora y quiénes tienen más probabilidades de levantar los 505 que tanto tiempo se llevan escapando. El año pasado nadie lo consiguió, el que más próximo se quedó fue Iván Makarov con 475. Suponiendo que los intentos del campeonato vayan igual que el año pasado, si no me equivoco fueron 420, 453,5, 470 y después de esto vendrían los 505. En primer lugar tenemos a Chris van der Linde, el cual pudo levantar 455 kilos a tirones y le costó un montón. Este vídeo es de hace unas semanas. Pienso que se va a quedar en los 453. Graham Hicks, la verdad es que me ha sorprendido, no esperaba tal cosa como la que vamos a ver. Pudo levantar 440 kilos dos veces con bastante soltura, quién sabe si habría entrado una tercera. Pienso que va a llegar a los 470 y que tiene unas pocas probabilidades de levantar los 505. En siguiente lugar tenemos a Mitchell Hooper, otro que me ha sorprendido bastante. En pantalla le estamos viendo con 445 kilos, donde la primera le costó, pegó tirones y la segunda no la pudo llegar a levantar del todo. Pienso que va a llegar a los 470, pero no sé si va a poder llegar a los 505, no creo. Adam Bisop, el año pasado pudo levantar 453,5, pero me temo que tengo que informar de que ha tenido una lesión en el tríceps y creo que está fuera del campeonato y de participar no creo que llegue ni siquiera a los 450. Iván Makarov, el año pasado, levantó 475 fáciles y pudo despegar del suelo los 505, los cuales subieron hasta la mitad. Hace unos días nos dejó este vídeo con 470 bastante fáciles. Pienso que este año también va a llegar a los 475 y le doy unas altísimas probabilidades de levantar los 505. Estoy hablando de en torno a un 80-90% de que lo consigue. Pablo Nakonecki está desaparecido desde hace muchísimos meses. Su mejor levantamiento que he podido encontrar son estos 455 por 2. Desde hace meses no ha subido actualizaciones, no sé ni si está vivo, así que no sé si va a poder participar, así que no sé si está entrenando ni cómo va, no puedo opinar. Gabriel Peña, su mejor levantamiento el año pasado fueron esos 453. No ha estado subiendo ninguna actualización importante de sus entrenamientos, así que no tengo bastante información. Pienso que se va a volver a quedar en esta cifra. Evan Singleton pudo levantar 453 el año pasado y de nuevo, como casi no hay nada de sus entrenamientos, no creo que llegue ni a 470. Se quedará en los 450. El hombre que más me ha sorprendido de todos es Rauno Heinlea, que con 40 años ha podido levantar 460 kilos de los más fáciles que he visto, con mucha fluidez, sin ningún sticking point muy marcado. Pienso que va a llegar a los 470 y que tiene unas probabilidades de entre un 50-60, quizás 70% de llegar a esos 505. El año pasado ya levantó 492 del suelo. Pero no le dejaron competir por ser iraní, probablemente este año tampoco le dejen, pero si le dejan, aquí tenéis sus últimos 452 por 2. Su técnica no es la más bella y aprovecha el botecito contra el suelo para levantar la segunda, pero creo que llegaría a los 470 sobrado y que tiene unas probabilidades altísimas de en torno a un 80-90% de conseguir esos 505. Asko Karu lleva desaparecido todos estos meses, no ha subido actualizaciones, es la persona menos constante y que más abandona siempre lo que dice que va a hacer que he visto. El único levantamiento del que puedo hablar son los 482 kilos que levantó el año pasado, sin traje de peso muerto. Si ha estado entrenando y cumpliendo con todo aunque no lo haya estado subiendo y se pone el traje, para mí puede levantar esos 505 fácilmente. Pero ya os digo, como no sé ni si está vivo, no puedo opinar. Espero que todo haya quedado claro, que mi top esté claro, esto es una cuestión de probabilidades, no sé si lo va a conseguir o no. Hay tantos factores que pueden influir, puede haber tantas sorpresas. El evento es de pago, ya lo sabéis, esto es un pto negocio, así que si queréis verlo vais a tener que comprarlo o esperar unos cuantos días a que yo lo suba. Podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios de quién creéis que lo va a levantar. Nada más por hoy, se despide Ares, nos vemos en el próximo vídeo. Ares, nos vemos en el próximo vídeo.